Para mi gente Que melodía se me vino a la mente Para cantarla con mucha alegría Se la voy a dedicar a mi gente Porque esa gente es la vida mía Se la voy a dedicar a mi gente Porque esa gente es la vida mía Yo me siento feliz Si me escuchan cantar Si los oigo aplaudir ¿Qué más puedo desear? Yo si vivo alegrando a mi gente Porque yo cantando es como me siento Sabroso, sabroso, sabroso Sabroso Bien guapachoso Sabroso Ay, pero qué rico y meloso Sabroso Con la maceta Sabroso Con mucho asado Sabroso Mira qué bien saborionco Sabroso Toda mi vida yo pienso cantar Para esa gente que mucho me amaña Toda mi vida yo pienso cantar Para esa gente que mucho me amaña Ahora yo les quiero presentar Los instrumentos que me acompañan Ahora yo les quiero presentar Los instrumentos que me acompañan El bajo y el piano que tocan así Oigan los vientos sonar Oigan los vientos sonar Es el ritmo que a mí Me pone a guarachar Yo si vivo alegrando a mi gente Porque yo cantando es como me siento Sabroso Sabroso Yo me siento feliz Sabroso Pongo a gozar Sabroso Sabroso Es mi sonar Sensacional Sensacional Particular Incomercial Es mi cantar Tienes a ojo Bien popular Que te pone a guarachar Es mi vibrar Es original Bien comercial Tanto para gozar Es mi sonar Pero mira qué bonito Particular Es bien particular Es mi cantar Sabroso Sabroso Y más Bien popular Me va a poner a gozar Es mi vibrar Y frente sale del alma Bien comercial Comercial Y típico Es mi sonar Mira qué rico Particular A ti yo te lo dedico Sensacional Comercial Y moderno Mi ritmo Está tremendo Y buen rique Y moderno Mira qué cosa Más rica Mi ritmo para ti Que bueno Y que moderno Que te pone a guarachar Que te pone a cuba y ya Que bueno Y que moderno Oiganlo viendo sonar Que bueno Y que moderno Que bueno 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 Es mi sonar Te dije que mi sonar Particular Es bien particular Es mi cantar Que sale del alma Bien popular De lo profundo de mi corazón Es mi vibrar Sabroso Y mucho más Bien comercial Pero yo sé que te va a gustar Es mi sonar Comercial Y típico Un buen popular Si vivo alegrando Mi gente Porque yo cantando Es como me siento Sabroso